El operativo está a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, GSF, del INDECOPI, por encargo expreso de la Secretaría Técnica de la Fiscalización Concursal y la Comisión de Procedimientos Concursales, la cual sigue siendo un total saludo a la bandera. ¿De verdad es un instituto de defensa? ¿Cuándo se puso incluso contra el propio Ministerio de la Salud? ¿Alguna fue resuelta como se debe? ¿O todas eran a favor del empresariado? Ah, no resuelve en su área, pero se pasea por todos los medios periodísticos. ¿Será que algún día se pondrá a trabajar? ¿Y la U para cuándo? Siete meses han pasado y no tenemos absolutamente nada, señora Peña Cardoza. Solo tenemos un simple consejo. INDECOPI, ponte a trabajar. INDECOPI, ponte a trabajar. Al Día Media Group Somos Al Día Media, el medio que une a los latinos.